Hola, soy Zekia Mendes, tengo 33 años, tirando para 34 y quiero hablarles sobre Kudai, sobre por qué me gusta Kudai y todo eso. Kudai fue muy importante en mi vida. Yo cuando era mejor, cuando estaba en la secundaria, tuve problemas así de bullying. Yo en ese momento creo que no existía ni siquiera para bullying o yo no le daba importancia. Siempre había personas que en el colegio me molestaban o me hacían sentir incómodo, me hablan de cosas que me hacían sentir incómodo. Yo trataba de ignorarlos pero aún así me seguían molestando. Pero yo trataba de no darle bola, no hablaba con nadie y así fue que siempre fuera muy reservado, muy tímido. Igual tuve algunos pocos amigos pero ya hace un rato que no los veo, estoy en poco contacto con ellos. Y bueno, y después... Un día del niño yo quería ir a ver una banda que se vio formada recientemente, que están dando varios shows a beneficio por todos lados. Y bueno, se ve que yo me confundí en el lugar donde iba a estar esta banda que yo quería y terminé yendo a la estación San Isidro del Ten de la Costa. Y ahí justo también había un evento de beneficio donde cantaba Lourdes de bandana y cantaba Kudai, creo que fue una de las primeras veces que tocó acá en Argentina. Era beneficio para los chicos, o sea, tenías que entregar algún juguete o algo de comer, creo, para poder ver el show, ¿no? Y aparte creo que después iban a sortear algo al final del show, qué sé yo, no sé. Fui con mi hermano, mi hermano gemelo, mi hermano mestizo. Y dije, bueno, vamos a quedarnos piñando esta banda a ver qué tal, porque sinceramente no me interesaba mucho. Queríamos ver a la de bandana porque nos gustaba bandana, pero después le quisimos dar una oportunidad y nos gustó mucho la banda Kudai. Y creo que ni bien salió el primer disco, de hecho, acá lo compramos y nos encantó. Y empezamos a seguir en las pocas redes sociales que había. Y un día mi hermano empezó a ir a clubes de fans. Empezó a ir uno de Berlinda y ahí conocí a un chico que era fan de Kudai, que estaba formando un soft club de Kudai. Y le preguntó si quería unirse. Le dijo que sí, que también tenía un hermano, así que después me invitó a mí. Bueno, al final ya me terminé escribiendo primero y después se reunió después. Pero fue el primer fast club que me uní y gracias a este fast club que me uní de Kudai, por el que después yo me animé a unirme a otros fast clubes y así empecé a conocer más gente. Que tenía mismos gustos musicales y no les importaba cómo era yo y eso ya me hizo sentirme mejor. Empezaba a poder relacionarme con otra gente porque debido a que pasé secundaria siempre fui medio tímido. Así que digamos que Kudai también me ayudó a abrirme con otra gente. Y eso no lo voy a olvidar jamás. Con ese fast club pasamos cosas buenas y malas, disfrutamos del show de Kudai. Tuve varias veces punto de conocerlos pero nunca se dio la oportunidad. Pero recuerdo que fui al show de Grand Rec. Autoshow en el Luna Park también que era un festival. Recuerdo que también fui una vez al Pub Store cuando estuvo en Unicenter. Que hicieron una entrevista ahí y creo que después salió una saludable y ahí estuvieron metritos. Pero bueno. Luego cuando la banda se separó, el fast club también se separó. Yo me quedé siguiendo a Gaby porque me gustaba mucho Gaby Vichalva. Y ya empecé a seguir ella como estudiante. También veía lo que hacían los otros. Sé que Pablo hizo otra banda que Tomás y Barbie hicieron vueltos juntos por un tiempo. Pero creo que ninguna de las cosas funcionó. Y bueno, hace poco, creo que fue el año pasado, fue cuando se empezaron a juntar vueltos chicos. Yo me enteré y... Estaba feliz de que haya vuelto la formación original. Pero yo todavía seguía un poco triste porque... Por la pelea que había entre Barbara y Gaby. Pero cuando escuché hace no mucho que Barbara se escuchó un poco con Gaby. Ahí... Volvió mi re-fanatismo por Kudai. Y empecé a seguiros más en esta vuelta. Y... Escuché los temas. Aquí estoy. Y piensa. Y me encantan ambos temas. Ya estoy muy feliz de ir a verlos al Teatro Opera. Nuevamente. Y... Volver con este fanatismo. Con estas ganas que tengo de verlos de vuelta. Porque... Pensé yo los extrañaba. Porque... No... No encontré ninguna otra banda así mixta. Que me gustara... Tanto como ellos. De hecho creo que... Había una banda que salió de un reality... Que estuvo en un reality de Inglaterra. Que... Me hizo correr por un momento a ellos. Pero esa banda al final no duró nada. Jajaja. Pero... Estoy muy feliz de que hayan vuelto. No me importa si esta Gaby. Si esta Nicole. Quien quiera que esté. Pero me encantan que estén de vuelta. Y... Espero que... Disfruten mucho del show. Que el show sea genial. Y que... Saquen pronto... Nuevo disco. Así que... Estoy muy ansioso y... Y... Siempre voy a ser fan de Kudai. En el pasado, en el presente y en el futuro... Seré un fan de Kudai para siempre. Bueno espero que les haya gustado y... Ojalá... Que ahora que volvieron tenga mucho más éxito de lo que tuvieron antes. Les deseo todos los mejores chicos. Un beso. Chao.